¡El pueblo está presente! Los manifestantes pedían al gobierno un camino hacia la ciudadanía. Algunos activistas participaron en actos de desobediencia como este, que provocó el arresto de 10 personas que bloquearon una avenida en Manhattan y obstruyeron el tráfico durante casi una hora. Frente a las oficinas del senador demócrata Charles Schumer, otro grupo exigía una reforma migratoria inmediata para los 11 millones de indocumentados que se estima viven en los Estados Unidos. Es el momento que los demócratas tienen que actuar, no más promesas falsas, queremos que esto sea ya una realidad. Esta protesta se sumó a otras 10 realizadas en 11 ciudades del país donde activistas coincidieron en que ya llevan décadas luchando sin resultado. Sabemos que hace sentido para que nuestro país se recupere económicamente, un gran paso que tiene que dar es darle a la ciudadanía, a comunidades inmigrantes, a ser ciudadanos, ¿verdad? Van a seguir contribuyendo hasta más a este país. Este inmigrante que trabaja en la construcción lleva 18 años viviendo en Estados Unidos. Su hijo de 4 años de edad nació aquí y nada lo aterra más que la posibilidad de ser deportado y separado de su pequeño. Ya pasan muchos años, nos la merecemos, debemos apoyar a toda aquí nuestra gente. Los activistas también piden a los inmigrantes que se dediquen a llamar a sus representantes ante el Congreso y los presionen para que apoyen la regularización de los indocumentados. El objetivo de estos activistas y aliados de los inmigrantes es ejercer presión antes de que acabe el año y ver si sus voces tienen resonancia con la administración Biden y que ésta cumpla con sus promesas. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.